Bueno, bueno chicos, que tal, estaba ya aquí tranquilamente intentando peinarme esto, vale, porque se me queda como para arriba, veis, no, igual no lo veis bien, pero está como, como así, o sea, siempre tengo el pelo un poco, un poco oído de normal, vale, eh, la cuestión Tranquilamente, y, y me he dado cuenta de que tengo que cortarme ya el pelo, eh, o sea, ya cuando esto te monta aquí encima de la oreja es que ya está el tema para cortar, ¿sabéis? Así que, próximamente haré un pequeño balance de si me tinto el pelo entero, solo el flequillo, ya veré que, que hago, ¿no? Pero le he cogido el gustillo esto de tener el, el flequillo azul, creo que está un poco, así como, como diferente Bueno, la cuestión chicos, eh, voy a quitarme los cascos porque por ahora creo que no me van a hacer falta, me estuvisteis ayer por la noche enviando bastantes tweets Diciéndome que el señor de Ben o Benedict o quien, quien sea este hombre que dio por el principio de año, ahí por marzo, nos dio bastante diversión en el canal Porque, bueno, ya sabéis que yo fui a Alemania, estuve por allí paseando, conocí a alemanes que luego vinieron a mi casa, bueno, eh, fue algo bastante interesante en el canal Y fue algo que, que moló, moló bastante, ¿no? Entonces, eh, me habéis dicho que he actualizado después de mucho tiempo con un vídeo Un vídeo, señores, un vídeo, ¿qué, qué puede ser este vídeo? Entonces yo, ni corto ni perezoso, estaba tumbado, ¿vale? Tranquilamente ahí diciendo, ah, nada, me ha subido un vídeo, digo, pues no lo voy a ver, no lo voy a ver porque lo voy a ver Por primera vez con vosotros, estoy abriendo ahora mismo una pestaña del, del Google, ¿vale? Y vamos a ver, eh, este hombre, que ahora mismo no me acuerdo, eh, llevo un rato porque resulta que al cambiarme de PC obviamente perdí el enlace de Ben, ¿vale? Creo que es este, lo estoy abriendo ahora mismo Es este, tiene toda la pinta, sí, 100.000 personas, ¿vale? Pues, aquí, aquí está, aquí está, magnífico, magnífico Ayer, a las 6 y cuarto de la tarde, subió un vídeo este tipejo, o tipeja, o quien sea Vale, voy a darle a play, voy a verlo con vosotros en directo, espero que no tenga nada extraño What the fuck ¿Sink? ¿Liddle Boy, sink? Oh, 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 me acabo de quitar los cascos porque me ha dado un mal rollo la música, en serio ¿What? Lo mejor ya son los comentarios de ahí, ¿vale? Desde el 22 de octubre, o sea, ha estado mucho tiempo sin hacer absolutamente nada Esto de las farolas aquellas, desde junio y ahora te subo un vídeo donde dice Canta pequeño, eh, niño canta, o algo así Ya sabemos que, eh, todo el tema de, de Ben, eh, de este, empezó con que era básicamente un secuestro, por así decirlo De, de un niño, porque se parecía a Ben, obviamente En el cual le habían matado, mutilado, comido, etc, etc, un montón de cosas que salieron Pero es que, lo voy a volver a ver, porque me he quitado los coscos así como muy, muy valiente Analicemos la situación, ¿vale? Está como enfocando un buzón, pero un buzón que lleva a otro lado Es una casa totalmente reventada, ¿vale? Bueno, totalmente reventada tampoco, pero parece que Tiene ahí abierta como una puerta, no sé, no sabría decir qué es Un sitio abandonado tiene que ser por cojones ¿Y esa música? Y aquí, aquí es donde me raya Parece como cuatro tablas y tiene una rendija solo por la cual puede ver Fijaos que llevo, eh, estos días, ¿vale? Viendo un montón de programas de secuestros De, eh, personas que han estado, pues, secuestradas en Brasil En Siria, en fin, todo este tipo de historias, ¿no? Y cuenta como los secuestradores, eh, solo les deja un huequecito por el cual Ellos pueden ver donde están secuestrados Se lo meten rollo en zulos Ahí encerrados, vale, dudo mucho De que esté una persona secuestrada Básicamente porque si hay una persona secuestrada Eh, estaría alguien buscándolo, ¿vale? No va a tener este hombre Alguien aquí secuestrado por los loles Y que nadie lo esté buscando Que nos hagan noticias En fin, vosotros me entendéis, ¿no? Esto para quitarle un poquito de hierro Pero Dejándonos llevar por lo interesante ¿Qué cojones planea este hombre? O esta mujer Si O sea, está claro que Venanet 2 va a salir de aquí al año que viene, ¿vale? Ya probamos una super pre, 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 pre alfa en el canal Pero ¿Sabéis lo mejor de todo? Que si Si este tío fuera O tía Vuelvo a decir Si este tío o tía fuera Eh ¿Cómo explicarme? Mmm ¿Por qué hace esto? ¿Me entendéis? Si no Fuera a decir nada más Yo creo que él se habría cansado O ella se habría cansado Había dicho Mira, yo cierro esto Voy a tomar viento Pero él sigue posteando sus historias Obviamente a mí Ahora también me tiene Cansado la gente Estoy leyendo aquí la gente Lo que dice Es epic Qué verga La cara de What the fuck A ver si este A que si este comentario Llega a muchos likes Aparecerá en el vídeo de Bers Mira, pues has aparecido en el vídeo Hijo mío No sé chicos La verdad es que Simplemente quería verlo con vosotros Porque Como menos comento Lleva mucho tiempo Este hombre sin hacer Absolutamente nada Y me tenía ya pillado ¿No? Con el tema de Haré algo Subirá algo ¿No? Siempre aparecen Noticias del pequeño De De Ben Después de mucho tiempo Y Es bonito Es bonito ver Como esto Al final Evoluciona No sabría Ahora mismo Por dónde tirar Voy a ver yo el vídeo Vosotros lo vais a escuchar Pero yo no tengo los cascos ¿Vale? Lo quiero ver Un par de veces más Incluso voy a apagar la luz Para ver mejor Porque me desnumbre La parte izquierda Parece como una casa Lo de la izquierda Son como habitaciones Y lo de enfrente Hay un bulto tirado aquí Pero Interpretemos El mensaje ¿Vale? Dentro de lo que En la cabeza De esta persona De este ser humano Cabe Nos está intentando Enviar un mensaje Creo yo De que tiene una persona Encerrada Y que le está utilizando A modo de juego ¿Vale? Le ha puesto una Una musiquita En plan Canta, canta Nos enseña que lo tiene Como encerrado A uno de los En tener secuestrado ¿No? En este caso Y te muestra también Como que está todo Bastante Destrozado Sin más Es Es muy raro O sea He visto vídeos muy raros Pero este Este se lleva la palma Este se lleva la palma Porque es Demasi Y luego Ese tablado final No sé Me está rayando Me está rayando Porque Esa puerta abierta Ahí lo de la derecha También parece una puerta Esto parece el típico Cuadro eléctrico O sea Podríamos decir O bien Que es un portal Y él está viendo A través de los buzones Que están rotos Porque parece Parece como algo abandonado Porque esto parece un portal Porque si Esto es El tema del cuadro eléctrico La escalera que sube A los diferentes Departamentos Y esto puede ser Perfectamente departamentos Y esto es El piso Pero Claro este lugar Puede estar abandonado Y puede estar ahí En la ciudad De este hombre Que a saber Donde cojones está Y bueno Si ve este vídeo Vale Que es que lo ve Ojalá le dé por hacer Más vídeos Y que aquí nosotros Nos podamos No sé Disfrutar un poco Del tío Ben Que nunca está mal De vez en cuando Que nos saque algo Ahí encima de la mesa Y que nos haga pensar Y ya sabéis Que todos estos temas Son muy turbios Me gustaría chicos Como no Que pongáis en los comentarios Vosotros Que opináis de todo esto Del vídeo Obviamente Creo que lo toméis en serio O sea No lo toméis en plan Ah ya Ben Ya pasó No sé cuánto Si no No Que puede planear Un tío como Que te hace este tipo de vídeos ¿No? Curioso Sin más chicos Ya sabéis también Que tenéis En mi redes de descripción Como Twitter Instagram y Facebook Donde os pido encarecidamente Que me sigáis Más que nada Para enteraros De todo lo que voy haciendo Y de todo lo que se viene En el canal Que muchísimas gracias chicos Por estar ahí Otro día más Que se os quiere un montón Y Dios Este 2016 Se está terminando Pero está siendo Una jodida locura Ya haré un vídeo balance De 2016 Y Estoy aún flipando Con el tema De los 3 millones de suscriptores Aún me dura Y Y haré un vídeo Hablando de esto Que ahora mismo No es el caso Sin más chicos Que me sigáis por ahí Que nos vemos Un azo muy pero que muy grande Y hasta la siguiente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!